82 cadetes de triciclos o ciclotaxis de Chichigalpa culminaron el segundo curso impartido por la Escuela de Oficios de este municipio, el cual tuvo una duración de 11 semanas, tiempo durante el cual los cadetes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimiento de gran utilidad para su trabajo diario. Estuvimos con representantes parte de la Policía de Tránsito de Chinandega, estuvimos con el comisionado atendiendo seminarios y la verdad es que agradecemos primordialmente al gobierno nacional, tanto municipal, porque es esmerado. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos tranquilos, gracias a Dios con la ayuda del señor que salimos adelante, el comandante Daniel Ortega, como presidente, que ha sabido salir adelante con este país. Dentro de los temas que se abordaron en este importante curso, se destacan las relaciones humanas, atención al cliente, la cortesía, el respeto a las señales de tránsito y otros temas relacionados a la buena convivencia con los usuarios de este medio de transporte. El conocimiento de señales de tránsito, el conocimiento de las relaciones humanas y el conocimiento a la atención al cliente. Le podemos ahora brindar mejor atención a nuestro cliente una vez que lo vamos a montar al triciclo, una vez que lo vamos a dejar a casa. En esta segunda promoción de cadetes de triciclos, el personal docente de la Escuela de Oficios y las autoridades municipales de Chichigalpa entregaron chalecos fluorescentes y certificados a los 82 promocionados, teniendo hasta la fecha un total de 133 egresados, gracias a este programa del gobierno revolucionario que restituye el derecho a la educación a todos los niveles. También de entender cómo se debe trabajar en las calles, la educación, el aseo personal, el aseo del triciclo, todo eso es algo muy lindo. Como estrategia del INATEC surgen las escuelas de oficio con el objetivo de fortalecer las competencias de los compañeros que ya tienen un oficio. Este gobierno ha sido sabio, decíamos, en buscar cómo preparar a toda nuestra gente, a todos nuestros trabajadores, y siempre ha sido un gobierno comprometido para las reivindicaciones sociales. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.